Hola chicos, estamos aquí los nuevos, estamos aquí el Fortnite y vamos a reaccionar a la temporada Bueno, vamos a ver, chicos Científico No 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 ¿Porigen? No Debe haber un modo de arreglarlo Vinculando con la realidad 6, 5, 9 No 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 la vez esto quiero ver donde se fue los otros no se pecoleta que lo voy bocado me lo apareí en la traje de entrenamiento mas pavos vaya errantes alas lunares quiero ver osea gris ok, este es otro de los transformadores y se ve muy extraño no, este no es uno de los otro viajero solitario mas pavos una mochila, ah no, una de la delta se ve un chill un pico que no tiene mucho que ver con la de la delta una caída y se ve que miauscula miauscula uu, esto es una ferencia miauscula si se ve como la hija parece igual un láser pero para ver no 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 Miausculosea En las nubes Impactador Electro táctico Llamada mala suerte Mochila Electro guardia Miau 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 No, personaje Dictalícido Que es este mismo Pero se transforma en Dictalícido Sin distraído Sin pago Llamar y una camuflaje O sácnico Recarga y preparada Recargada, no recarga Electro Electro técnico Descendido y apagado Partícula del portal Sin pago Y con estandarte Acrobacias arácnidas Oh El último Manito Spire Bueno Y no supongo Tener otra ¿No? Ay, mira Si son más chiquitos Recomenso de Senale Twin Espionaje Zenón La paradigna Traje de batalla Aurora Grisoso Grisoso salvaje Grisoso salvaje Moto Moto Todo terreno Spire Wayne Stacy Ah, sin más que me enseguida Sí, ¿eh? Este me recuerda A Cobra Kai Solamente porque Hemos salido El demorado 5 De Cobra Kai Copas Es una referencia Y bueno Listo Y esta es la malvada La heraldo Esto se bloquea en 46 días ¿Cuándo sacó esto? El 3 de diciembre El 3 de diciembre O sea que La temporada 5 Va a ser sobre navidad Tiene mucha lógica Es que sí ¿Qué será? Mío Mío No Voy a parar Chimpasos Y bueno Misiones Impulso Uh Esto Misiones Impulso Ah ¿Cuántos 3 misiones Eliminados Aparentes Y fui el año Confusión de saldo Uh Te da bastante experiencia Juega partida Regita cofre de ubicaciones Con nombre Sobre de oponentes Sube un vehículo O monto Un animal salaje Partida distinta Visita Distinta ubicaciones Con nombre Y así Misiones Misiones Aria Da un K Consigo 20.000 ¿Qué? Consigo 20.000 P de experiencia De creador ¿Qué cosa Vamos a poner solitario Porque si no, no va a aparecer Acá me lo entiendo a mí Acá me lo entiendo menos Va a terrorizar A ver ahora Ah, acá está Bueno, si completamos Una 15.000, si completamos Bueno, está bien, se ganan Bueno, subió a 5.000 más Porque yo que recuerdo en el Tideon Era 15.000, ¿no? Ah, no, bajó, era 25.000 Ah, acá ahí baja más Compro una curatronic Derriba un pin de madera y a rodar Bueno, un que portátil Bueno, esto lo vamos a ir siguiendo Viendo Ship de la serie de Hildo Madre, esto es otro pujecito Pero de las Ásticas de paz de batalla Y bueno, creo que es Hora de comprar El pase ¿Se volvió? Creo que se volvió No pasa nada Que se ve que no Compramos el pase Pase, campeonita Pase de batalla de bloqueado La pared de la realidad Y 5 estrellas En estas 5 estrellas Me compraré Unos pavitos 1750 ¿Y para ¿Cuánto puedo llevar para Para la pared de la verdad? 1850 1950 2000 2100 250 2250 2350 2450 2550 2650 2750 2850 2950 3050 3150 A la chinga madre ¿Qué le pasa a los adictos? 2350 2250 304 30 305 305 305 405 405 405 405 405 405 405 para empezar la primera partida pero sin mochile y sin nada de esto porque ahora me voy a listar el pico a ver, tengo los bueno, ahora vamos a ver va a combinar ¿no? uu, el evento de trauma combina, ¿eh? y eso es que claro, este es un uno de los todos ¿no? ¿cuál es este? no era este ahora lo estoy cambiando a ver, los bailes acumulación de quise ceja si es acumulación no es verdad, ponte ceja para que tenga sentía, ¿no? eeeh el coso de Lord Vader mete y eso es que no es cierto no nos vamos a liar mucho bueno, vamos a jugar bate rosal no sé lo que pasa pero hasta ahora en un próximo video ¿qué vamos a hacer? mi primera partida es malo, o sea así que espero que se vea supe hacer deslike con la paladita y adiós no, broma no toquen la cámara es que parezco un estúpido de miedo bueno, bye